Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Piziotómico con el tema de los tutoriales, en este caso es el Vegas Pro 11, segundo episodio, este sería efectos y texto sobre vídeo. Os voy a enseñar básicamente cómo se pondría texto y cómo se pondrían efectos, y a partir de ahí cada uno que elija los efectos que necesite o el texto que necesite. Vale, para el texto, muy sencillo. Tenemos ya nuestro proyecto, que eso lo vimos en el capítulo anterior, y en este caso sería botón derecho, aquí en la zona libre, insertar pista de vídeo. Y en la pista de vídeo que se nos ha creado, botón derecho, insertar medio de texto. Vale, ya tendríamos, lo importante es que esta regleta esté justo donde está el texto, porque si lo veis, si yo me voy fuera del texto, no voy a ver cómo se queda el previo, sino que tenemos que ponerla justo aquí. Vale, pues nada, muy sencillo. Tenemos un editor de texto aquí, ponemos tu reba, por ejemplo, aquí podemos mover donde quieres el texto, siempre hay que seleccionarlo, seleccionarlo y a partir de ahí pues eliges la fuente, eliges el tamaño, o sea, lo que necesites, negrita, en itálica, lo que necesites. Luego aquí eliges el color del texto, animación, si tú quieres, por ejemplo, haga una caída. Bueno, pues el efecto que... ¿Veis? Ya, por ejemplo, te pones aquí y aquí eliges... Epa, se me ha medido el texto. Vale, aquí puedes elegir lo que es también, si vas bajando, los diferentes menús. Pues, por ejemplo, la ubicación. Algo puedes hacerlo manualmente desde aquí, por lo cual es una tontería. Vale, ¿qué más? Pues aquí podríamos ver, por ejemplo, también el tema avanzado, ¿vale? Que sería el color de fondo, el seguimiento, que es lo que vamos a hacer interlineado, lo que ocupa el texto, el contorno, por si quieres algún contorno determinado. Y aquí hay que elegir el color. Por ejemplo, rojo y... rosa o rojo y... quedó horrible, pero bueno. Un azul clarito. ¿Vale? Luego, eso sería... lo más... lo más... lo más básico, o sea, la parte más básica de un texto, ¿no? Si tú quieres en un momento determinado que aparezca el texto. Sombra, activar sombra, pues la activas. ¿Veis? Ya se ve la sombra ahí. ¿Cómo quedaría? Y luego quedaría... Nada, básicamente, esos dos controles para crear un texto serían... serían estos. ¿Vale? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, bien. Ahora lo que queremos hacer es... es ver el texto donde quieres que aparezca. Bueno, pues muy sencillo. Tú, por ejemplo, estás viendo el vídeo... ...el vídeo del tromboxismo. En este caso, pues bueno, lo pones en ese adelantador... ...y que desaparezca justo en este momento. Con la rueda del ratón, estando en el proyecto, si la subes o la bajas, vas a hacer más grande o más pequeño el proyecto para tener más precisión sobre las pistas. Si quieres que aparezca aquí, la pones aquí. Que quieres que aparezca en dos lados diferentes. Control-C, pinchas ahí, Control-V, aceptas. Y tienes la misma pista dos veces. ¿Vale? Si quieres que aparezca, por ejemplo, atenuado, o sea, una transición, pues te vas a esta esquina, veis cómo pasa del cuadrado, que esto es recortar. Esto es la duración. Esto ya lo veremos en otro capítulo. Y ves aquí que está redondeado, pues tú pinchas aquí y le das un poquito. ¿Qué significa? Pues que ahora si le damos a un previo, mirad cómo aparece el texto. En este caso, pues bueno, aparece poco a poco. Cosa que si yo no le doy transición, se me devuelve. Queda un poquito más elegante si se le da un poquito de la atenuación. Y para salir, y lo mismo. Se le da un pelín aquí, y cuando termine el texto, termina con una atenuación, ¿no? Que se llama, es un poquito más elegante, queda más chulo. Vale, pues eso básicamente sería el texto. Luego tú el texto, te estás en la segunda pestaña. Perdón. Puedes pinchar incluso, exacto. A ver, abrir el recortador, ¿no? Editar en medios generados. Vale. Editar en medios. Editar medios generados. Aquí, eliges la posición. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues básicamente sería esto. Sí, básicamente sería para el texto, no, pero que haya mucha más complicación. No, que haya mucha más complicación. Vale. Ahora se nos iríamos a efectos de vídeo. Los efectos de vídeo serían sobre el vídeo, porque esto es una foto y esto es una intro, sobre el vídeo, botón derecho, ¿vale? Efectos de medios. Son plugins, los plugins son efectos. Efectos de medios. Y bueno, aquí tienes, pues mira, desde temas 3D, desde blancos y negros. Por ejemplo, blanco y negro sonido. Si le damos a añadir, se nos va a crear aquí arriba una serie de guiones que van a ser los efectos. Vamos a aceptar. Vale, te lo ponemos en el previo. ¿Ves? Como siempre lo importante es que la regleta esté siempre en el vídeo, en el elemento que queremos abrir. Vale. Y aquí se le puede dar la calidad de fusión. Más blanco y negro o menos. Totalmente blanco y negro o nada de blanco y negro. ¿Vale? Ahora nuestro vídeo. Un vídeo de otro unboxing. Es lo mismo. Por ejemplo, te he escrito en todos los postulantes, pero en blanco y negro. Que lo queremos quitar, muy sencillo. Efectos de medios. Clic fuera. ¿Veis la diferencia, no? El vídeo de aplicar a no aplicar. Vale. Y con todo esto, bueno, pues esta la quitamos. Bueno, efectos de medios. Y tenemos todo el menú. Es ir probando. Cada uno necesita a lo mejor unas cosas para su vídeo, unos efectos o unos paquetes determinados. Entonces, cada uno que aplique lo que necesite. Pero, bueno, básicamente es esto. Básicamente es esto. Vale, pues un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente capítulo. El tercero será el tema de capas. ¿Eh? Cómo se cortan, cómo se... Cómo se... Cómo se... El volumen, sobre todo también. ¿Eh? Vale, hasta el siguiente vídeo.